¿Qué pasó? Cuéntame cuándo se hizo exactamente esto. Hable para que le mandes de manada al trauma también. Hace tres semanas tuve el último partido que tuve una caída de ahí y un cabezazo que me dieron. Pues que pasó dos semanas que no se hizo nada. A la tercera semana ya me empezó a arder un poquito y cuando yo hago un poquito de fuerza ahí en el colegio se me hizo un poquito hinchando y me compré el hidrofenaco en el y me bajó, me hinchó. El día viernes ¿qué pasó? Mi hermano me habla y me dice ahí dame a cargar carbón en YouTube y hasta ahí va a haber dejado el morbo. Yo los adquiero dos y los cargué encima del auto. Es un poquito más dolor me hizo levantar y se hinchó el domingo que vino. La bursitis es un trastorno doloroso que afecta a las pequeñas bolsas rellenas de líquido en las articulaciones. Esas son las bursitis. ¿Dónde hay bursitis? ¿Dónde hay bursa? ¿Dónde están los líquidos? En el codo o en la cadera o en la rodilla. Muchas veces cuando hacemos algún mal movimiento como el señor que se agachó y chocó así. Jugando pelota y él cayó así. Ahora estábamos tratando con un traumatólogo. El traumatólogo vio la bursitis. Miren esta es la placa que le hicimos para ver la articulación del colp. ¿Qué pasó? Cuéntame cuándo se hizo ciertamente esto. Ahora para que le mande este mal al traumatólogo. Hace tres semanas tuve la última partida. Tuve una caída de ellos. Un caso que me dieron. Pasó dos semanas que no se hizo nada. A la tercera semana ayer me empezó a... Ahora. ¿Quiénes son propensos a...? Hay personas que son propensas. Por ejemplo, las personas obesas. Los diabéticos. Le saqué una glicemia a esta persona y miren su glicemia cuánto está. Es importante a todo paciente que tenga bursitis, inflamación. Que se vea inflamado, que se haya caído y después se haya inflamado. Esa parte de este roja. Eso ya es una inflamación. Necesita antibióticos, necesita este inflamatorio. Ahora. Es muy importante que este tipo de paciente no le dé antiinflamatorio fuerte como corticoides. Porque le va a subir el azúcar. Le va a subir el azúcar. Más bien que le dices que le medir el azúcar porque yo lo vi obeso al señor. Y entonces, no. Este es un problema. Debe haber una diabetes. Toda persona obesa es propensa a ser diabética. Toda persona obesa es propensa a ser diabética. Y tener manifestaciones como las bursitis. Ya. Siempre es bueno tener cuidado con este tipo de afecciones en los pacientes diabéticos. Cuando se caen, sobre todo en los falls. Muchas gracias. Cualquier consulta. Aquí hacemos rayos X. Hacemos consulta con traumatología, etc. Consultas inbox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!